Hola, soy Renata Yuseim, soy artista plástica y ahora vamos a tener una conversación con Mirko, si Dios lo quiere y la tecnología también, porque hemos tenido algunas dificultades de conexión, pero creo que las hemos superado. Hola. Hola, Renata. Un gusto. Hola, Mirko. Muchas gracias por participar. Lo logramos. Sí. Lo primero que te quiero preguntar es, tu apellido tiene tres S y dos H. ¿Cómo suena exactamente tu apellido? Schussheim. Schussheim. Esa. ¿Qué origen tiene? Mira, el origen es alemán. Pero mis abuelos y mis familias de Polonia. Ah, ok. Vinieron de Polonia con la guerra. Vinieron Varsovia, mi mamá de Varsovia. Mi papá nació en Hungría, pero por casualidad, pero vienen de Polonia. Wow. Ok. Renata, ¿tú tocas algún instrumento musical? No. Ninguno. ¿Y qué instrumento? El peine. No, pero los timbres seguro. Los timbres sí. ¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar? Bueno, me encanta el piano. Me encanta. Estudié, estudié hace cuando era chica, pero muy poco tiempo. Y mi hijo toca piano. Y él estudió desde chiquitito, pero yo no. No, no. No se dio. Mirá, pese a que la música, si hay algo, te digo que me provoca envidia, realmente, es no ser música y no tocar en conjunto con otros músicos. Porque creo que eso es una felicidad infinita. Para mí, ¿no? Lo que yo siento que es la música. Pero, bueno, no. Esto que acabamos de escuchar es Lorito. Ese es el Lorito, sí. Lo que me contaste la otra vez. Asber, contanos, porque esto fue muy interesante. Lorito apareció en tu balcón, ¿verdad? Contanos cómo fue la historia de este loro. Ahí está. Sí. Fue una cosa bastante increíble, porque mi estudio, tengo una pequeña terraza, apareció en la terraza, me acerqué y se me paró él en la cabeza. Yo, te digo, nunca había visto, ni tuve pájaro, ni nada. Y el Lorito se me paró, entré a mi estudio y él me eligió a mí. Para mí fue eso. ¿No? Que fue como un mensaje divino. Yo creo mucho en esas cosas. Ahora, el loro se ve que venía de otra casa, porque algunas palabras decía, por ejemplo, una cosa muy extraña, que cuando se enoja o le tocas el cambio, el choclo por uno nuevo, cuando te metes en su territorio, empieza a decir, se viene la guerra, se viene la guerra, se viene la guerra. O sea, eso no es, ¿entendés? Yo no se lo enseñé, ni hablé, ni lo copió de mí. Así que, se pasea, se pasea muy nervioso y muy malhumorado con esa frase. Este, así que no sé, todo lo demás lo aprendió conmigo y yo le enseñé y, pero viste, para mí siempre sigue siendo muy extraño el tema de que él por momentos habla y vos decís, él no está repitiendo lo que yo dije. O sea, dice buen día cuando siente que yo me levanto de la cama y no me está viendo. Guau, guau. O buenas noches, o vamos a dormir cuando se acerca la hora de que lo tapo, tapo la jaula a la noche, o cosas así muy increíbles que suceden. Cuando dibujo, tengo mucho diálogo con él. Guau, mira. Sobre todo cuando estoy tranquila dibujando. Empezamos a conversar. Hola, hola, y bueno, Renata, Renatita, yo le digo, Loro, ¿cómo estás, Lorito? Y después me dijo algo que a mí ya me alucinó, que yo creo que es una mezcla de Renata, Renatita, que sí le enseñé a decir. Porque lo primero que le enseñé a decir es, Renatita, te quiero. Eso fue así de claro. Renatita, te quiero. Así, yo tengo a alguien que me dice que me quiere. Eso estaba pensando. Está bien, es funcional. Claro. Y después, solo, me dijo un día, hola, Lorita. Hola, Lorita. Y yo pensé que es una mezcla de Lorito y Renatita. Claro. Pero yo nunca dije Lorita. Es una palabra que jamás se la dije. ¿Entendés? Sí, es extraordinario esto que está pasando con el loro. Escúchame, Renatita, tú cuando dibujas, ¿escuchas música? Mira, no. Yo escuché muchísimos años y me motivaba mucho. Y aparte era obsesiva porque ponía algo en un sinfín. Como un, ¿viste? Lo repetía y lo repetía. Desde que empecé a dibujar en mi adolescencia, con los clásicos, con Vivaldi, con Brahms, con Albinoni, qué sé yo. Y después, toda la época que yo me relacioné con Jean-François Casanovas, del Grupo Caviar, él me dio muchísima, muchísima música nueva para mí. Cuando empezó Kate Bush, ¿viste? Con Bowie, con todos estos alemanes, alemanes de boleros. Bueno, los Lequona, Cuban Boys, por ejemplo. Entonces yo hacía como toda esa mezcla de músicas que ellos usaban para show y yo la escuchaba mientras dibujaba. Y también la utilizaba mucho en las exposiciones o en performance, ¿viste? Esos personajes que nadie conoce. Tony a la negra cantando boleros. Cosas muy particulares. Pero ahora vos sabés que necesito el silencio. Necesito... Me gusta mucho el silencio. Me perturba la música. Y aparte me recuerda toda la música. Me recuerda situaciones que emocionalmente me perturban. Tengo que estar para dibujar un poquito más neutra. Porque todo me trae recuerdos. Y todos los recuerdos son muy movilizadores, ya sean buenos o malos. Pero ese estado de movilización no me es bueno para dibujar. Te entiendo. Y por fuera del dibujo, también tienes esta necesidad del... No sé, ese silencio, digamos, de ausencia de música. Sí, de ausencia de música. Entonces, el loro, no hay interferencia o no hay conexión entre música, loro y voz, digamos. No, no. Ok. No. A veces, últimamente, escucho música mientras cocino. Entonces, eso me acompaña. ¿Por ejemplo? Escucho mucha música cuando hago un espectáculo. Por ejemplo, lo último que hice, que fue en el Colón, los madrigales de Monteverdi. ¿Viste? Estás escuchando porque vas al ensayo, porque lo escuchás, lo tenés en la cabeza, lo cantás. ¿No? O sea, eso está muy presente cuando uno hace un espectáculo. Claro. Y, por ejemplo, cuando cocinas, ¿qué músicas escuchas? No, no pongo música. Escucho o pongo un canal alegro, ¿viste? Eso a veces Filman Arts, que pasan conciertos. En general, sí, pero no pongo música especialmente. Creo que la última vez que puse fue para fin de año. ¿Y cuál fue el concierto que escuchaste como espectadora del cual no te olvidarás nunca? Lori Anderson, acá en Buenos Aires. Maravillosa. Siempre me encantó ella. Y fui con mi hijo a, no sé si era el Gran Rex o qué teatro. Y fue tan emocionante todo lo que ella, la música que hacía. Y por el mismo precio, vimos, estábamos muy adelante, a un costadito, a Lou Reed, sentado sobre una silla así, como a caballo, con una cara de felicidad y de amor que era algo increíble. Y nadie sabía que él estaba de incógnito. Entonces ella después lo invitó y él cantó un tema. La gente estaba totalmente enloquecida y no quería que se vaya. Pero, ¿viste? Es que ella tocó un bis en violín, una cosa muy chiquita, que fue como con una claridad que dijo, más de esto no se puede. Y todos nos fuimos, obviamente, ¿no? Pero eso creo que fue muy emocionante. ¿Qué año fue eso? Sabéis que no me puedo acordar. Debe haber sido hace cinco años, la última vez. Ah, ok, ya sé. Entonces me acuerdo de esa época. Porque me acuerdo de haber visto, no fui al concierto, pero me acuerdo que había venido. Estupendo. Como espectadora de teatro, ¿recuerdas un espectáculo que te haya impactado particularmente por sus procedimientos sonoros? No necesariamente musicales. Incluso ruidos o por el uso del silencio o el abuso de algún elemento sonoro. ¿Recuerdas alguno? Mira, no sé si tuvo mucha interferencia el sonido. Como espectáculo, me acuerdo que hubo algo que me impresionó muchísimo y que fue la primera vez que vi la fura del vals. La fura y la vi en Ginebra, en Suiza. Después siempre los vi acá. Pero no me acuerdo que era. Había una música y era. Pero era de una locura y de una violencia tan tremenda que me quedó grabado. Después tengo recuerdos muy placenteros, inclusive de espectáculos que hice con Oscar Araiz, con la Swiss Romance, con músicas maravillosas, viste, de Ceresada, Dei Tredici, o sea, miles, ¿no? Que esa música, por eso te digo, todo el proceso está dentro tuyo y te invade y no te la podés sacar de la cabeza. Sí, sí, entiendo. Pero no recuerdo en este momento otra. ¿Y cuál sería la banda de sonido de tu infancia? Yo creo que tiene mucho que ver con los Lecuona, con los Cuban Boys, con los boleros, con recuerdos de mi mamá cuando iba a bailar a las Watts, que yo te estoy hablando que tendría cuatro o cinco años, vivíamos en Olivos, ese tipo de música. Puede ser eso. Después había otra música también que no me acuerdo si era, que era clásica, pero no me acuerdo de si era de Brahms o de qué, que la tocaban en un campamento que me habían mandado de niña y se despertaban con eso. Yo creí, viste, la angustia era tan horrible que a mí, por ejemplo, si me despertás con música, aunque sea la música que más ame en la vida, puedo llegar a asesinar a alguien. Detesto que me condicionen con música. Viste que hay gente que pone la radio apenas se levanta. No, no, yo necesito un silencio y que no me despiertan con música, ni la más hermosa. Muy interesante. Renata, ¿cuál es el sonido más característico de Buenos Aires para vos? En este momento es aterrador porque el sonido, por ejemplo, hoy fui un minuto, hay un jardín que es del edificio abajo y que es muy simpático y muy misterioso y voy con mis perritas. Entonces, llegué y era una obra, otra obra, nada, estuve tres segundos y me fui. Porque era tal, es una ciudad muy, muy malsana y perversa en ese sentido Buenos Aires. Porque está todo el tiempo exaltado los sonidos. O sea, viste, es muy, muy, mucha sirena, mucha ambulancia, mucho, mucho de todo lo que no es agradable. Si tuvieras que musicalizar tu pelo rojo, ¿qué música sería? Uh, no sé, no sé, Rachmaninoff, no sé, algo así. Ok, vamos al quiz. El quiz es la última parte de la entrevista donde yo te digo palabras, géneros o imágenes y tú, dentro de lo posible, me dices lo primero que imaginas o que asocias a estos géneros musicales. Es que aterrador, que aterrador lo que me estás buscando. Es muy divertido. Soy muy mala para eso. Pero no importa, no necesariamente tiene que ser un nombre, tiene que ser una imagen. Porque tenés que ser ingenioso. No. Estás obligando a ser ingeniosa. No, no ingenioso, sincera y sobre todo sin defender ninguna estética, simplemente compartir un imaginario. Si yo te digo rock nacional. Charlie Espineta. Música clásica. No sé, hay mucho que me gusta, pero ahora no me voy a acordar nombres, porque estoy un poco olvidadiza por la edad y la pandemia. No, me apareció uno que no es clásico, pero que me gusta mucho, que es Philip Glass, pero no es clásico. Música barroca. Bueno, Monteverdi. Música dodecafónica. Nada, miente, no mi piace. Música italiana. Toda la música me gusta italiana. La clásica, las canciones. Primer nombre que imaginas, si te digo música italiana. No, no sé, ópera me gusta o no sé, hay había un cantante que estaba tremendamente enamorada. ¿Cómo se llama? No me puedo acordar el nombre. Ahora viene. Tango. Toda mi adolescencia fue Piazzolla, porque yo lo iba a escuchar a él en vivo, pero después me gusta el otro tango también. Él me gusta Ugliese, me gusta mucho. Jazz. Jazz poco. No, no soy muy fanática. Si fueras sorda, ¿a qué recital irías? A uno para sordos. No lo quiero ni pensar. La voz que más recuerdas de un cantante. Claudio Baglioni se llamaba el cantante italiano, ¿viste? Eso era, Baglioni. Que está vivo y guapísimo aún. Por cierto, es verdad lo que estás diciendo. No, no, realmente está mucho mejor ahora que cuando tenía... Bueno, en esa época yo me enamoré cuando era jovencito y yo también. Bueno, quien no lo conoce, busque Claudio Baglioni, encontrarán imágenes muy interesantes. Sí. ¿Y qué me preguntaste último? Me olvidé ya. La voz que más recuerdas de un cantante. Me gustan las voces más bien bajas. Me gusta el tipo de canción, Juliette Greco. Me gustan esas voces profundas. Ingrid Caben me gusta, por ejemplo. La voz que más recuerdas de una actriz. Jean Moro. La voz que más recuerdas de un actor. Bueno, la voz de mi ex marido que grabó Boquitas Pintadas, que es Víctor Laplaz. ¿Cuál es la película de la cual te gusta más su banda de sonido? Bueno, cualquiera de Fellini, porque amo a Nino Rota. A él es maravilloso. Si pudieras ir atrás en el tiempo, viajar en los siglos, ¿a qué teatro irías como espectadora? Ay, a los griegos. Alguna tragedia griega en un anfiteatro. Y siempre atrás en el tiempo. ¿Qué autor de teatro te gustaría conocer? Shakespeare, desde luego. ¿Y qué músico o compositor? Mozart me gustaría. ¿Y qué pintor o pintora? No tiene más para darte que lo que ya te dio que su obra. Entonces, viste, se me pasó un poco eso de querer conocer gente. Lo primero que piensas, y te digo, la calle Corrientes. Obelisco. Teatro independiente. Me encanta. Teatro comercial. La calle Corrientes. Teatro Colón. La Argentina condensada. Renata, ¿cómo termina Romeo y Julieta? Mal. ¡Qué mal que termina! ¿Cuál de estos oídos te hubiera gustado tener? Los de María Callas, los de Edith Piaf, los de Violeta Parra o los de Janis Joplin. Piaf. ¿Por qué? Me enternece más ella. La Joplin me encanta. La Callas tengo el problema con la voz aguda, que ya te conté, pese a que me encanta. También. ¿Cuál de estas manos elegirías para hacerte un retrato? Las de Leonardo da Vinci, las de Frida Kahlo, las de Quinquela o las de un pintor de casas. Las de Kahlo. ¿Por qué? Porque ella es interesante como artista y como personaje. Renata, ahora te voy a decir unos nombres de la cultura y la idiosincrasia argentina. Y tú me dices qué música o universo sonoro le asocias. Marta Minujín. Algo con batería o tipo free jazz o algo así. Carlos Regazzoni. Conozco, pero no conozco tanto la obra como para aventurarme. Maradona. Dieguito y una cumbia. Las Leonas. Las Leonas, no sé, de deporte poco y nada. Ricardo Darín. Y un algo clásico, una sonata. Marilu Marini. Ah, Marilu es amiguísima, la amo. No sé, alguna música que sea solar, que sea plena, pero no sé cuál en este momento. Leonardo Sbaraya. Un talento bárbaro, pero no lo puedo asociar con una música. Erika Rivas. No, la verdad que no sé. Capusotto. Con Violeta Rivas, Capusotto. Con violencia Rivas. ¿Y Doña Petrona? Va al mundo del bolero. Y hoy día. ¿Qué música asocias a Renata Jussem? Ayer escuché y volví a escuchar y me encantó Polvo de Estrellas. En la versión de Glenn Miller. Un sonido que te molesta. El torno del dentista. ¿Y cómo hace ese sonido? Te vibra, te vibra el... Un sonido que te da tranquilidad. El agua, el mar. ¿Cuál ha sido el sonido más característico de tu cuarentena? Nada, la compañía del loro. Decime, tres sonidos relacionados a tu infancia. Uno que ya te dije, que era el de esos, de los Lecuona o el trío Los Panchos, todo eso. Mi papá escuchaba música clásica. Tchaikovsky, pi, 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 pi. Beethoven, eso era mi papá. Mi mamá estaban separados. Entonces era... Y el tercero mío, cuando dibujaba y todavía no era fondo de telenovelas, porque después fue todo el tiempo fondo de telenovelas, era el adagio de Alminoni. El adagio de Barber. Todos esos adagios que te hacían sufrir mucho. Imita el tono de tu celular cuando te llaman. Ah, no, no lo sé. Tengo algo parecido a un xilofón. Bastante tranquilo. ¿Qué imaginas si te digo el silencio? Beatitud. La última. Renata, ¿qué es un sonido para vos? Es algo que te envuelve y que te rodea. O sea, agradablemente o de una manera invasora y perturbadora. Depende. Muchas gracias, Renata. Lo logramos. Gracias. Vamos. Ci vediamo presto, a la próxima. Pronto, claro. No, 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 no ¡Gracias!